¿Los elefantes tienen buena memoria? Sí, los elefantes tienen una excelente memoria. Los elefantes tienen cerebros grandes y altamente desarrollados que les permiten recordar cosas durante largos periodos de tiempo. Los elefantes pueden recordar lugares, experiencias y otros elefantes durante décadas. Esto les ayuda a sobrevivir en su entorno, ya que pueden recordar dónde encontrar agua, alimentos y lugares seguros para refugiarse. ¡Gracias!